Ya no me rompo cuando me desplomo Hoy me levanto y vuelvo a empezar Ya no pretendo tener buena suerte Ahora la busco y suele llegar Ya no arde sobremojado Cuando llegan las derrotas Ya no me moja la lluvia que apaga la agua Ya no discuto con gente sin alma Ya no trabajo para Satanás Ya no frecuento a la secta del dogma Veo las drogas que llevo de más Ya no arde sobremojado Cuando llegan las derrotas Ya no me moja la lluvia que apaga la agua Ya no arde sobremojado Cuando llegan las derrotas Ya no me moja la lluvia que apaga la agua Llegué a casa tan desesperado Y puse un disco de Hope Sandoval Te llamé con lágrimas en los ojos Para evitar el amargo final Porque Cuando arde sobremojado es mejor terminar Cuando arde sobremojado Es mejor olvidar Cuando arde sobremojado Todo duele más Ya no me moja la lluvia que apaga la luz Ya no me rompo cuando me desplomo Hoy me levanto y vuelvo a explotar Ya no pretendo llegar a un destino Tomo caminos sin determinar Ya no arde sobremojado Cuando llegan las derrotas Ya no me moja la lluvia que apaga la agua Ya no arde sobremojado Cuando llegan las derrotas Ya no me moja la lluvia que apaga la agua Ya no me moja la lluvia que apaga la agua Ya no me moja la lluvia que apaga la agua ¡Oh! No me moja la lluvia que apaga la agua Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.